La verdad Si sabe perdonar Pregúntale Si alguna vez Te dio llorar Levanta ese mirar Pensaste que hay alguien mejor No mires hacia atrás Mi adiós Será un verdadero Y triste adiós Así es mejor Yo me alejaré de ti Así es mejor Esto se acabó Levanta ese mirar Pensaste que hay alguien mejor No mires hacia atrás Mi adiós Será un verdadero Y triste adiós Así es mejor Yo me alejaré de ti Así es mejor Esto se acabó No me alejaré de ti 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 Así es mejor